Charly Montt, voy a hacer trabajar, cumplear. Tema delicado. Tema delicado. Ayer supimos a través de Marcela Tauro que la hija de Nicole, Indiana, tiene 14 años, la denunció, denunció a su madre frente a la justicia por violencia. Ante la justicia. Ante la justicia, ha jugado dos de familia de Tigre. Tenemos un informe y dice esto. Abrió una denuncia contra Nicole Neumann por violencia familiar. ¿Quién se la habría hecho? Su hija Indiana. Este fin de semana Nicole fue al cumpleaños de un sobrino y llamó la atención que Indiana no estuvo. Nicole le habría dejado unos mensajes fuertes a la nena porque Nicole no puede entender que la nena elija a los cuberos. No, no, no tenemos diálogo, no. ¿Indiana tampoco? Tampoco. No, no, es un tema que lo tiene que ir resolviendo Indiana con su psicóloga y con la mamá. ¿Qué te pareció lo que dijo Fabián? No, lo único que dije fue que son menores que leen y mi trabajo como mamá mi función es cuidarlas, protegerlas y eso es lo que voy a hacer. Si ustedes mismos ven las redes, ven todo, opinan que no está con la mamá de tal fecha, está con la otra. No sé qué expuse, entonces en definitiva, no digo ustedes, pero la prensa en general la expone. Ella siente que es cubero el que le llena la cabeza a Indiana. Muchas mentiras, muchas mentiras, se dicen muchas, muchos delirios. Hija con madre, siempre hay pica. Indiana le tuvo que pedir a la justicia permiso para ir a buscar sus cosas a la casa de Nicole. Nicole estaba en la cocina, la nena empieza a agarrar las cosas del cuarto y entra Nicole y le empieza a hacer reproches. ¿Por qué te vas con esa familia? Una de las frases de la nena le dijo, ellos me dan amor. ¿Qué tipo de mamá fue tu mamá? Muy germana, o sea, cero, cero, viste, el abrazo, la contención, el diálogo, eso me faltó siempre. Si contara todo lo que pasé con mi mamá, mi mamá se tiene que exiliar del país. Si yo contara, se tiene que exiliar del país. El abrazo de la mamá, la palabra, el aliento, todo eso, la mamá creo que es lo que forja la personalidad de un chico para que se sienta seguro de sí mismo. Pasó hace poco en el colegio, se le aparece Nicole. Quería ir a verla a Indiana, entonces quería componer, cálculo yo. Y bueno, tuvo que intervenir la directora del colegio, porque la nena le agarró un ataque de nervios. Para que sepa amar también, porque a mí al principio me costaba mucho demostrar lo que yo sentía, porque no tuve eso. Claro, tenías otro modelo. Tenía otro modelo. Bueno, la verdad que es un tema muy... Delicado, muy delicado. Y además como se trata de una menor, y está en un juzgado de familia, yo estuve haciendo averiguaciones con abogados especialistas en la materia, y me decían que no puede trascender nada acerca de la denuncia, porque obviamente uno se inclina y dice, che, ¿qué dice la denuncia? Es una menor, no se puede. Pero ojo con esto, esta menor se presentó a instancias también del padre, de Poroto Cubero, y acompañada, por supuesto, por un abogado. Y vive con el papá. Y vive con Fabián Poroto Cubero. ¿Y el engrado de Indiana es el mismo que Fabián? No. Más allá de que no pudiste acceder a la causa para respetar que es una menor de edad, ¿se sabe si es violencia psicológica, física? Hasta donde ya sabemos es violencia psicológica, física no. Ella narra, narra en la denuncia un episodio que habría vivido con la madre en la puerta del colegio, y creo, según, por eso digo, creo, porque no lo tengo confirmado, porque no tuve acceso al expediente, como si tengo acceso a otros, que acompañó con un video. Con una grabación de varias horas. Yo quiero aprovechar a Silvia Freire en este tema, porque llama la atención y un gran trabajo de producción en la edición, donde ella cuenta historias de su madre, y hoy le toca ya ser la madre. Sonríe, te están filmando con los niños, es así, somos una repetición. Yo tomo la taza de esta manera, porque mi mamá tomaba la taza de esta manera. Si mi mamá hubiera hecho esto, es muy probable que yo hubiera aprendido esto. Entonces, no estoy hablando de Nicole en particular, estoy hablando de los padres en general. En general, vimos que ahora la hija está repitiendo lo que ella también hizo. Inevitablemente, y probablemente la madre de la madre de la madre, y esto es una cadena, ¿no? Sí. Hay algo que también me llamó la atención en la declaración, que es elige a los cuero. No creo que le preocupe tanto que elija a los cuero, que sí le preocupa, por supuesto, se le hincha la vena, como a todos, cualquiera de nosotros. Pero creo que el no me elige es algo que no le gusta a nadie. ¿Y cuando me elige? No me elige. Pero no hay una cosa de la mujer con el papá, de mejor relación de la mujer con el papá. Olvídate que hay ahí un hijo, me parece, ¿no? Y además, también me parece que los chicos suelen querer ir con quien le marca menos límites, ¿no es cierto? O con el que mejor te trata, ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso. Un momento que se filtró, como que Nicole era muy... como muy techista con el tema de la comida, y tal vez Fabián la dejaba comer más cosas, y como que hay también un poco eso, cuando tenés los padres separados, a veces jugás con eso. Ay, se tironearon, la tironearon. Ya quiero sumar a... ¿Le puedo preguntar a Zulma? Zulma está... Zulma está... Dale que charla, que charla, pero ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Te puedo meter en este tema y preguntarte sobre el tema de Nicole? Porque vos también estás pasando, me imagino, debe ser súper doloroso tener una diferencia con una hija. Y hoy le está tocando a Nicole. Nicole. Claro, yo no estaba escuchando la nota, no sabía que Nicole estaba pasando un mal momento. La denunció. Pensé que estaba con toda la expectativa de casamiento. No, a ver, el tema es así. Indiana ya hace rato que se fue a vivir con el papá, con Fabián Cubero. Ella tiene 14 años, y muchos nos preguntaban por qué razón había tomado esa determinación Indiana de irse con el papá. Con el papá. Bueno, ahora ante esta denuncia ya empezamos a comprender qué pudo haber pasado. Quiero sumar algo, porque ahí me estaban escribiendo colegas que habría habido también un episodio de violencia de hecho entre la madre e Indiana. Habría, lo digo en potencial. Y eso justificaría de alguna manera que ella haya decidido ir a vivir con su papá y con la mujer de su papá. Claro. ¿La violencia es verbal? Hubo. ¿Verbal? Sí. Y bueno, es complicado porque también la nena está en una edad difícil, ¿eh? Catorce. Pues elige. Muy. Elige. Claro. Elige, pero pregunto. Siempre elige uno. Tenga la edad que tengas, siempre tenés la posibilidad cuando el bien más preciado para uno es la libertad. Así que eso es un libre albedrío. Y ahora, ¿cuál es la tristeza? Yo imagino que debe ser doloroso para una madre que te dé muy doloroso. Que vaya a la justicia, porque Surma fue a la justicia la nena. Y hay otro problema más, chicos. A un juzgado de familia. Y, perdón, quiero agregar algo. Sí. Que también es un dato y es bastante relevante. Indiana no ve con buenos ojos la relación de Nicole con su nuevo novio. Con Ursera. Es eso. No lo ve. Es una edad muy difícil, amor. Claro. Yo tengo dos hijas mujeres. Y bueno, eso lo tenemos que pasar con una gran paz nuestra. Y aparte con la seguridad. El tema es cuando ahí no te plantás. Porque a veces uno es negador de las cosas que están pasando. Por ejemplo, en este caso, digo... Pero las ves venir, ¿eh? Las ves venir, amor. Las ves venir. Sí. Volvemos al... Lo que está pasando lo lamento por ella, porque sí se sufre. Pero vos cuando decís, Surma, de que la ve venir, ¿vos suponés que ella entonces no se sorprende por una denuncia en la justicia? No, no. Siempre te sorprendés. Pero a veces uno es permisiva con los hijos para no ir al choque, para que el hijo no... El hija de querer más al otro que a vos. Hace cosas que están mal. Aprendés, caminante no hay camino. Y sumá un tema que para mí no es menor, Surma. Sí, mi amor. Nicole tiene mala relación con la mujer de Cubero, con Mica. Entonces debe ser terrible para ella que la chica vaya a una casa donde no solo está el padre, sino donde está la mujer del padre. Es complicado. Bueno, pero ahí empezaron los adultos. Es impresionante. A ponerlos a los chicos que tengan que elegir. Cuando una mamá se separa de su papá, ya para... Es complicado el tema. Porque si la mamá quiere seguir siendo mujer y reanudar una vida y tener otro hombre a su lado, ellas no te lo perdonan. Surma... Es una factura que queda pendiente. Y al papá sal y al papá sí. El padre puede tener otras relaciones. Es Superman. Pero las mujeres, con las mujeres, ese tema... Pero no aceptan entonces que la madre... Lo siento por Nicole porque va a sufrir. Pero no aceptan que la madre rehaga su vida sentimental como sí aceptan que el padre la haga ya hecho. Les molesta porque tienen la ilusión que esa mamá va a volver con el papá. Surma, pero vos considerás... Vos decís que aún no hoy. Bueno, Nicole... Con todos los cambios culturales... Nicole puede ser que tenga un poco de esa responsabilidad. ¿Cómo? O sea, recordemos que la separación de Nicole y de Fabián fue porque Nicole prácticamente lo deja. O sea, ella dijo que se había desenamorado. Entonces es como que tal vez Nicole carga con esa responsabilidad también y las hijas le hacen sentir esa responsabilidad, ¿no? La castigan también. Claro, la castigan tal vez por eso. La castigan muy valiente para salir de esto, ¿eh? Y no sufrir. Son chicos, pero no tontos, ¿eh? No, claro, yo no digo que sean tontos. También hacen lo que les conviene. El chico, sí, desde la época de Pampernic. Si me llevas a Pampernic los domingos, entonces soy más buena con vos, te quiero más a vos. O sea, hay mucho de esto que nosotros estamos tratando de psicoanalizar, nos tiramos en el tibán, pero hay mucho de me conviene o no me conviene, me gusta o no me gusta, trátame bien porque si no me voy con la otra. Sí, pero no pasa, Silvia, que dedicamos después a la larga hombres, mujeres, niños grandes, sesión de terapia a la madre. Ahora, digo, es el caso de una de las hijas. La madre primordial, mi vida, es la que tiene todas las culpas, corazón. Pero yo quería... Hola, Silvia, un poco yo eso te quería preguntar. Bienvenida, Laurita Uffal. Bienvenida. Te metemos de lleno, ¿eh? Te metemos en todos los temas, estamos tocando el tema de Nicole. Estoy asurada con lo que dijo recién la abogada de Cubero. ¿Qué dijo la abogada de Cubero? Acaba de hablar la abogada de Cubero, Rama Georgina, ¿por qué no decirlo? Y consiguieron las declaraciones. Dijo que hay una denuncia real, que hay violencia, que Nicole... ¿Física? No, psicológica. Psicológica. Yo lo que creo, me parece que lo que hizo Indiana... Esta historia nosotros en Intruso la empezamos a contar en diciembre, cuando por primera vez yo conté que la nena no había pasado las fiestas con la mamá, llamó mucho la atención en ese momento. y Indiana, que tiene 14 años, tomó la decisión, fue con dos amigas hace poco a retirar sus cosas de la casa de Nicole, y ahí me parece que alguna de las nenas habrá grabado... Bueno, y ahí aparece la denuncia, ¿no? Marcela Tauro, según leyó el expediente, hay un tema físico porque hay arañazos, pero la abogada habló de psicológica. Y me llamó mucho la atención, porque lo que dijo es que Cubero está muy asustado por lo que puede ser a futuro la vida de Indiana, en el sentido de ser una chica sometida que pueda ser un añuna menos. Me asombró, me asombró. No, no parece un montón. A mí también, a mí también. Pero Cubero dice eso, lo dijo públicamente. Cubero está preocupado por su hija, esta es la realidad, la hija elige vivir con su papá hace, yo te diría, ocho meses por lo menos, y con relación, o siete, y la historia es anterior incluso. Pero estará preocupado porque tiene otras hijas también, ¿cuántas son en total? Tres. Lo que pasa es que por el lado... ¿Laura dice eso por la violencia dentro de la casa? Sí, hablan de discriminación, Marcela Tauro habló de discriminación hacia la familia de Cubero, de Mita, etc. Ah, yo decía, es la guerra a punta del este Mar del Plata. Claro, pero siempre la hubo, Laura, esa discriminación. Mita y Cubero son de Mar del Plata, las chicas están felices cuando van con sus primos, de hecho cuando Mita y Cubero se van a, creo que a Caribe, no sé dónde, exacto, para mí, se queda la nena con Sole y Cubero, que es la tía, en Mar del Plata, feliz, con sus primitos, la veía, viste, en la playa, la vida normal de verano. Obvio, eso es familia. Pero bueno, evidentemente no es la familia que elige Nicole. Y la madre, Nicole, con la familia Cubero no se lleva bien. No, nunca tuvo relación. No tiene relación con el padre, menos va a tener relación con la familia. ¿Y en la indiana cuántos años tienes? Catorce, ¿no? Catorce. Y hay que escucharlas. Digo, hay que escucharlas y darle lugar al escribir. Desde los ocho, ahora escuchan a los chicos. Igual una cosa es, viste, un disgusto con un hijo, una cosa es una denuncia. Claro, son dos cosas. Con denuncia es una cosa totalmente diferente. No pudieron ponerse de acuerdo los adultos, qué increíble. No, es que no hablan. ¿Cómo exponerla así a indiana hoy? Bueno, vamos a seguir y vamos a seguir con intrusos porque están con este tema, digo... Tal cual. Están con este tema a full. Fue primicia de Marcela Taure porque ahora habló la abogada, lo que ya pone el tema, viste, blanco sobre negro, pero hasta ahora era, se dice, ¿no? Y ahora no. Nicole, que nunca quiere hablar públicamente de este tema, ayer hizo unos posteos, unas historias, donde puso unas frases en inglés, pero básicamente lo que dice es que, o sea, le carga toda la responsabilidad a Cubero, porque dice que cuando la gente no puede tener control sobre vos, tratan de como manipular el resto. Al entorno. Sí. Igual, los grandes, pónganse de acuerdo. Y con frases en inglés. Como siempre, los chicos, motín de guerra. Exacto. En vez de tanta frase en inglés, más civilización, ¿no?